Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil secar de mí ese llanto, ahora la olvido cada día más y más Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil secar de mí ese llanto, ahora la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso, así abandono a la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me convenga, la otra la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso, así abandono a la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me convenga, la otra la olvido cada día más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!